Muchísimas gracias como siempre a todos los que están presentes que apoyan sobre todo el Teatro Musical en México y a cada uno de nosotros como artistas, han estado pendientes de todas las cosas que hemos hecho cada uno de nosotros. De mi parte, lo único que les puedo decir es que como en todos los proyectos que siempre pongo, el alma y el corazón y la humildad sobre todo, porque tenemos que ser conscientes de que estamos todo el tiempo aprendiendo y desaprendiendo en la vida. Eso es la vida. Y para mí esto es un sueño hecho realidad. La vida me ha preparado para este momento y le doy gracias a Dios que me tenga aquí con estos grandes actores y sobre todo Omar por esta gran oportunidad. Yo amo estar en el escenario. Muchos de ustedes han visto mi trabajo como actriz, como bailarina en otras obras de teatro musicales. Y en esta ocasión lo único que les puedo decir es que como todo, ya son 30 años de carrera. Cada proyecto que uno ejecuta son herramientas que uno tiene para el próximo paso. Gracias a Dios, acabo de salir de Miranquia en Baila, un proyecto que me dejó muchísimas más herramientas para poder hacer una Miranda Bull con más estilo, con más cadencia, con más profesionalismo y con más pasión, como todo lo que hago. Entonces van a ver todo lo que he aprendido en esta puesta. Hay actos circenses, hay nuevos estilos de salón. Y va a ser Liz haciendo el personaje de Miranda Bull, no Liz Vega en el escenario. Ese es el respeto que le debo al escritor y para mí va a ser un gran honor, la verdad. Muchísimas gracias. Y con lo del tema de Aventurera, yo siempre he respetado a mis compañeros. Y siento que lo más importante es que hay varias obras de teatro. Que está Aventurera, que está Lagunilla en mi barrio, que está Perfume. Y que lo más bonito es que todos estamos dando un gran espectáculo al público mexicano. Y eso para mí es lo único que importa. Así que nada, no tengo más nada que decir. Más que gracias a todos los bailarines, los maestros mesmoes y a todos ustedes. Gracias.